Quiero ver la imagen de los tres Ya estoy en personaje Me gusta Ah, ¿es un personaje? Sí, es un personaje Creo que es uno de los pocos Que construye un personaje para la radio Claro, yo pensaba que Medina Era un personaje y resultó que no Chicos, no sé si se dieron cuenta Pero estoy coleccionando monedas ¿Estás con qué? Coleccionando monedas Eso para tipo Dark Si viajás en el tiempo 30 años atrás Capaz te sirva No vi Dark, pero es para el chino ¿Vos viste Dark, Nahue? Sí, sí, la terminé ¿Y qué tal? Porque tengo muy buenas referencias Me recabe Me recabe Ahora la tercera temporada Se estrena En 20 y pico de junio Y la serie dice que se viene el apocalipsis El 26 de junio del 2020 Bien ¿La serie dice eso? Sí ¿Qué pasó el 26 de junio? A ver O 20 y pico No sé si es 26 Porque el 26 es el día de la bandera El 20 creo que es Vi un meme el otro día Joya, buena onda Bueno, la serie va viajando en el tiempo Con una lógica rara Pero está como planteada en la actualidad La historia principal Y o sea, ahora está en el 2019 La última temporada A fin de 2019 Cercano a 2020 Y como que va al día al día Con el calendario nuestro Cufa ¿Qué está haciendo? Cufa Uh Juego, juego de luces El famoso sexo virtual Me molestaba En la luz de atrás Sos muy Muy detallista Cufaro ¿Viste? Mirá la cara de Nahuel Esa cara de vengo de cagar Qué lindo, eh Hoy me afeíte para ir a la dentista ¿Fuiste a la dentista? No para de violar a la gente Estás en cualquiera, boludo Estás en cualquiera La buena está en vacaciones ¿Qué tenías tan urgente Que tenías que ir al dentista? No, tengo las dos coronas No sabés lo que me dolieron Y nada Coronavirus Ayer pensé lo peor Pensé que perdía Pensé que se explotaban ayer No Y se calmó, fui Pero nada Me va a hacer un Un laburito Para arreglarlas ¿Se paró la policía? La fuerza de la ley No, la calle era un desconcho ¿Ahí se escucha una musiquita? ¿Qué está haciendo? Tiene la cara iluminada En algo está ¿Escuchás musiquita ahí? Está muteado Está muteado, Cufaro No, no es muteado ¿Ahí me escuchás? ¡Upa! Volviste pero con música Todo Se picó, se picó Ahí va Ah, pero la tenés atadísima ¿Cómo la ves? Cufa, ¿cuánto sexo virtual tuviste Durante esta cuarentena? El necesario para sobrevivir Estaría mal, ¿no? Como para preparar el terreno Para un trío Hacer algo virtual antes Mirá Nau como quiere wittear, ¿no? Para ver si te cabe Estaría bueno que me invites Dijo Nahuel Y de repente Esta es música medio de peli porno La que no estoy viendo Un poquito sí Un poquito Me imagino al ministro De no sé qué poronga De la nación Recomendando además del cibersexo El ciberwittreo ¿No? En ese sentido Nahuel Es pionero Es pionero Un swingereo virtual Lo desconozco Te digo lo desconozco Va, no es que lo desconozco No lo conocía Lo estoy conociendo La cuarentena saca lo peor ¿No? El encierro saca lo peor Creo que todos nos estamos Conociendo un poco más Se puso filosófico Yo preferiría dejar de conocerme Te digo la verdad Si esto sigue Si esto soy yo Si esto soy yo Quiero volver a A la realidad Con Alan Estábamos hablando De que Nada Que más temprano Que tarde Vamos a estar Girando Vasos de Fernet Compartiendo fluidos Grabando programas ¿Cómo la ves? ¿Pufa? ¿Pero en qué contexto decís? Ah, vos decís que ya se viene Se viene Pero hoy leí en Infobae Que se estira Hasta el 10 de mayo Yo también Leí lo mismo Aunque no creo en Infobae Claro Bueno, pero si me decís Que el 11 estamos Nahue tiene unas ganas Estaba escuchando el audio De la cuarentena Del que sacamos En Spotify Sí Y Nahue Diciendo Un 5 de abril Nahuel diciendo Bueno, pero esto ya no da para más Me parece que O le garpa Alguna cámara Empresarial fuerte Sí, sí Está haciendo lobby Inconsciente El otro día me estaba acordando Porque en Twitter Estoy subiendo Todos los famosos Que me bloquearon En Twitter Estoy haciendo Un hilo de famosos Estás muy bien en Twitter Estás muy bien en Twitter Personal Y Y me acordé Que no lo subí todavía Pero me acordé Que Clemente me bloqueó Clemente cancela Pero Clemente es un live Por verdad Porque lo Lo chicaneé Cuando se fue Independiente a la B ¿Cómo? Y lo felicité Le puse algún Comentario No sé qué Y Pará, no, no Lo habías bardeado fuerte No, lo habías bardeado fuerte Lo habías bardeado fuerte Le dijiste algo Del abuelo O del padre muerto Una cosa así Ah, puede ser Porque creo que había dicho Algo de que Mi viejo Estaría triste Una cosa así Y yo le puse Sí, no me acuerdo Pero Lo bardeaste Sí, sí Sos un sadete, boludo Otro Cufaro era Era otro, claro Estábamos chicaneando De fútbol Era otra cosa También era También era otro Twitter ¿No? Era otro Twitter Tal cual Era más under No había Era más foro Foro bardo Era más foro bardo Y yo no estaba En los medios Chicos ¿Te arrepentís? Ahora me arrepiento Y me arrepiento Porque nada Tengo que cuidar Mi imagen digital Pero Perdón compañero Pero Caleri Es tendencia En Argentina Y también Walter Nelson Que alguien me explique Por qué Caleri Es tendencia Y por qué Walter Nelson ¿No? Walter Nelson No me aparece Viste que las tendencias Igual son relativas A tus intereses Ah, ok, ok O sea O sea Replanteate Porque Te aparece Walter Nelson Claro Cuando vos Cuando vos Te metés en Twitter Fijate que te dice Tendencias Para vos Para ti ¿Estás contento Walter Nelson? Cuando buscás En X videos Videos de Jonathan Caleri Por bebé Cali No, Caleri Creo que Riquelme Lo quiere para la boca Está bien Caleri Está bien Hubo charlas con boca Dijo El representante de Caleri Ah, Néstor Fabri La Tota Fabri Es el representante de Caleri ¿Qué hace la Tota Fabri? Yo no sabía La Tota Fabri Representaba a jugadores Yo empecé Seguía jugando en All Boys Lo vi a Tota Fabri En el álbum Que mandaron hoy ¿Qué lo mandaste? ¿Vos o Feche? Eh, Fe Jugando en Racing Ahí en el 92 Tengo que recuperar Los álbumes viejos míos No, impresionante Las fotos Está para hacer Un mundial de esas caras Ah, ¿sabés Que tengo que rescatar? Que lo tengo por ahí tirado Son las Tarjetas de Pepsi ¿Te acordás Pepsi? Que tenía Unas tarjetas de fútbol Voy a... Sí, sí Me acuerdo Pero Nahuel y yo Éramos jóvenes Boludo Era... Y era año 97 98 Yo tenía 7 años Cufaro Vos tenías 22 Hijo de puta No, no tenía 22 Estás tomando whisky Hijo de puta Sos el Coco Basile Es lo que me enseñó Lo que me enseñó el Coco Che, viene el Coco, eh Sí, está tirando unas magias Me gusta Sí, 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 sí Y viste que el hijo también El hijo del Coco Sube fotos del... De... De su padre En calzoncillos Todo Es como Bien rústico No lo sigo No lo sigo Pero... Me imagino que debe ser mágico El otro día Va, ayer pasó el link Del Coco Relatando su... Su hecho con... Con Teo Con Teófilo Sí Eh... Y me sorprendió Medio light el Coco ¿Sí? Ah, pero... Medio cagón Con el tema del arma, ¿no? Y... Pero porque también hay una cuestión De... De cuidar la imagen ¿Viste? El Coco está hecho De la época de los códigos Entonces... Hay cosas en las que no se... Contesta con el cassette Dijiste códigos Y Nahuel Desapareció No, no Fui a buscar Album Che, boludo Eso es mágico Nahuel, ¿tenés un álbum De Los Caballeros del Zodiaco 2? ¿Dónde está? No, 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 no En sus manos, boludo Ese... ¿Sabés qué? Ese... Ese es el único que no tengo, boludo Tengo los... El primero Y el... Y te lo robó Nahuel Claro Me lo icardeó Escuchame Es un telón De la lorenzo Este creo que lo tengo terminado Yo tengo el primero Y el... Mirá, mirá como te lo... Te lo pasa por la cara Sí, sí, sí Ah, fútbol Opa, fútbol 96, papá Qué bien Qué bien Qué joyitas hay Nahuel ahí A ver Quédame un par de nombres ¿Querés nombres? A ver Vamos a estar en boca Está el mono No, 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 Bres Está Néstor Néstor Fabri También medio Bien Fabián Carrizo Fueando en boca No sabía Uh, está el Diego Está el ligote No, mirá la cara Está duro Está duro en la foto No, es tremendo Pará A ver si puedo Está pará Está al lado de Verón Acá abajo Es la famosa foto Que están todos tomando falopa No, hay lindos jugadores Está el burrito Un buen año Lenzo Francesco Ligallardo Un buen año Sí Para hacer dicha de River Claro A ver En Racing está El Nacho González Nacho González Alarco Está Gustavo Costas Úbeda Tiene que estar Sergio Sergio Zanetti Úbeda Uh, este juega en Huracán Chacoma El Tete Quiroz También juega en Huracán Saralegui Estaba No, no se hemos pasado El Chelo Delgado El Mago Capria Un equipazo El Tuiti Carrario Bueno, ese Este no sé si es el 96 O es el mejor Racing del 90 Ese El Piojo López El Piojo López Escuchame No hay número Dejá de tirarle centro Dejá de tirarle centro al Jumbo Ese fue La previa La previa La previa Y Michelini Es el equipo que se clasifica A la Copa Libertadores No, para el equipo O sea, eso no voy a ver Porque ese año nos metieron 6 goles Así que Prefiero esquivarlo Sexto en la posición No está Huracán Sino que viene Vélez Atención La época que Vélez Que jugábamos A que Vélez Era el sexto grande Huracán no lo tengo Ni terminado Está Casas Varijo Y creo que no conozco Ni yo a los otros Gastón Casas Ya estaba en el 96 Sí, muy viejo Muy viejo Así que ¿Qué más hay, Abuel? 98, 99 Ese lo tengo Ese fue el último álbum Que tuve Ese, papá Ese lo tengo Ese de Caballero del Zodíaco Lo tengo Pará 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 que quiero hacer Una captura de pantalla Con novedosas Figuritas brillantes También hologramas Y stickers dorados Ahí va, pará Este lo tengo Hecho pelota Lo tengo ¿Qué tan novedosa Podría ser una figurita brillante? Excelente ¿Vos por qué no lo viste Los álbumes En los 80? Eran una cosita cuadrada Vos tampoco Lo viste Hijo de puta Pero puedo entender Por dónde viene La emoción De un holograma Voy a subir esto A Uh, tengo otro De los caballeros Ah, ¿tenés el tercero? ¿Iba el tercero? Igual el tercero Pará, pará Que hago captura A los tres Y ya subimos los tres Pará Contra Los siete generales De Poseidón Mirá, contra Perón Caballeros contraatacan Es la vuelta De los caballeros De la quema Ahí va el noble Dos álbumes En uno Esto es apasionante Ah, porque tenía La película también Tenía la película Claro Estos caballeros dorados Falopa, boludo Son los de Es la armada De Poseidón Eso, papá No Super falopa Super falopa, chicos Son como el Pokémon 247, boludo En esta cuarentena Terminé de ver Caballeros del Zodíaco Bien, Cúfaro Porque ahí está la saga Hay una saga Que no la vimos En Magic It ¿Cuál? La de Hades La de Hades Ah, y qué onda Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo Me doy cuenta Está buena igual Vale la pena O sea, si realmente Seguías todo eso Vale la pena Lo que sí me di cuenta Es que ya no tengo La paciencia que tenía En su época Porque era Es como Chicos, dale Pelense No puede estar hablando O sea, está enfajando A tu compañero Y vos estás de fondo Gritando No puede ser Andá y pegale Hace algo, amigo Tienes que esperar A que salga Porque te lo resumo O una cosa así Claro Yo la intenté ver dos veces Porque estuvo en Netflix En un momento Está en Netflix Ah, está en Netflix Ahora Hades está en Netflix Y las dos veces Llegué hasta donde Están pasando el camino El río Ese coso rojo Ah, bueno Hiciste bastante Yo había empezado Hiciste bastante Pero llegué las dos veces Hasta ahí Y no pude seguir Había empezado Y había visto Tres, cuatro capítulos Y la colgaba Y la colgaba Y la colgaba Y esta cuarentena Me dio el puntapié Para Y después quise Había escuchado Muy buenas críticas De la última Dragon Ball No sé si era vida O como Verga se llama Y vi dos minutos Y tuve que apagar Y lo bien te lo resumo Y menos mal Que no lo vi Porque es malopísimo Perdón, perdón Dragon Ball El último Dragon Ball Empecé a verlo Me pasó exactamente Lo mismo que A Kufaro Te das cuenta De que Si ves un capítulo De Supercampeones Hoy por hoy Te pegás un tiro Mal Tenés que ver La readaptación Que hicieron ahora Que hicieron otra vez La misma historia Por tercera vez Y no Por cuarta Por cuarta vez Con las medidas oficiales De la cancha O con estas canchas De siete kilómetros Es más dinámica Esta es más dinámica Como que Se la banca mejor Como que ¿Cuánto tarda? Cinco capítulos No En dos capítulos Te lo resuelven Bien Entonces Ya es otra cosa Es otro color Un tiempo por capítulo Voy a Voy a subir La foto De los caballeros A Invita gente Monda de link A gente Que se pudra ¿No? Tenemos que hacer Crossovers Con otros podcasts Tendencia En Twitter Argentina Ahora mismo Varadel Córdoba Esquel Meme Meme paranormal Meme paranormal A ver el meme paranormal A ver Che ¿Qué haces acá? Están dando los simuladores En Telefe Vos que Tanto hablaste De los simuladores ¿Posta? Sí Hoy deberían estar clavando Treinta puntos de rating Si no Se tienen Nunca más Nadie se enteró Boludo ¿Cómo no son tendencia Los simuladores? Es verdad Son los simuladores 1864 tweets Tienen los simuladores O sea Háganse cargo Estuvieron Inventando Algo que no No es tan así Es una buena serie Punto Qué durísimo Lo que está diciendo ¿Por qué usás Una frase De Marcos Peña Como háganse cargo Para seguir con una frase Mucho más polémica Que es cuestionar Los simuladores Que es Una de las pocas cosas Que podemos estar orgullosos En este país Tienen que aprender A vivir en la incertidumbre Es el ajuste Llegó Llegó El neoliberalismo De la mano De Abuel No hay guita Para hacer esa serie Ya Ya está Bueno Mucha charla Pero podemos ir A lo A lo importante Si vamos chicos Que tienen que salir A una cuarentenaja Igual Podemos Podemos cerrar Este Acá Y sacamos 20 minutos De charla Este Querés Querés recomendar Alguna Serie Alan Estoy viendo En Amazon Si Estoy viendo Dos series Una The Voice Muy interesante El planteo Cuál es Qué pasa Si los superhéroes Son malos Estoy seguro Que nunca nadie Hizo ese planteo Antes Otra The Office Recomendable Sobre todo Con 12 Quitas De porro Estoy viendo The Office Y es lo mejor Que me pasó En la cuarentena Creo que es lo mejor Que me pasó En la vida Después de Racing Campeón Y de conocerlo A Nahuel Es un montón Es un montón Sí Es un montón Pero en la cuarentena Todos exageran Lo de Office No digo Lo mío Ah ok No me quedo tranquilo ¿Hay Nahue? ¿Tenés alguna Alguna recomendación De cuarentena? Estaba Antes de esta charla Estaba por ver El último De Better Call Saul Igual estábamos hablando Antes con Alan Va pero no No es la gran cosa Digamos Se deja ver Yo escuché Críticas hermosas Sí Sí Eso estábamos hablando Venía una crítica Tremenda Pero No No sé Va Esta última temporada Estuvo mucho mejor Que las anteriores Hay que reconocer Y Kim Está divino ¿Ves? ¿Ves? No puede evitar Ya le quiere Wittrear la mano No Kim está divino Está toda la temporada Esperando a que se peleen ¿Qué es esto? Lo puedo tirotear Dicen Ahue No Y la que empecé a ver El lunes Es la de Iba a decir Space Jam La de Michael Jordan Space Jam The last The last game ¿No? No The last dance Está bien Está muy bien Y Suben dos capítulos Y ahora van a subir Uno por semana Eso ya Resta varios puntos Pero está Está bien Me cae Me cae muy mal Michael Jordan Opa Polémico No Sí Es un Es bastante Creído Es un Cheronca ¿Viste? No No es serio Cero humildad Le falta Le falta calle Le falta barrio Tiene humildad ¿Viste? Tiene Pero ya como que Muchos millones atrás Tenía humildad ¿No? Ya Claro ¿Le pasó lo que a Tevez? Más un Tevez Que un Diego Este episodio Se puede llamar Este episodio Se puede llamar Tevez Igual Michael Jordan Es un montón Perdón Perdón Pero cuestionó Los simuladores Lo cuestionó Michael Jordan Es que Es que la serie Lo que hace bueno En el segundo capítulo Primero Segundo Levanta mucho La figura De su dos Que es Scotty Pippen Sí Y nada Lo recagaron En el chabón Vos decís que Y Michael Jordan Nunca Nunca lo bancó Como para decir Che Te están Lo cagaron mal Le hicieron filmar Un contrato Seis años A una guita Y el chabón Era Estaba cobrando Veinte veces menos De lo que debería cobrar Nahue Vos estás diciendo Que Scotty Pippen Inventó A Michael Jordan Es un No sé con quién Compararlo Con Es el Iniesta De De Messi Por decir Este muchacho No sabría compararlo Pero Le debe mucho Jugaron todo el tiempo juntos Digamos Ocho Nueve años juntos Tremendo La última El segundo capítulo Te muestra El último año O sea El 97 Que es como Todo se basa en ese año Que fue el último año De Michael Jordan Y Y de los Bulls Este exitoso Y este Scotty Pippen No se recupera De una lesión A propósito Para hacerle Notar A la dirigencia De que Nada Le tenían que pagar más Muy fuerte Extorsión Si, si Le dicen Hace siete años Que le estoy haciendo Ganar todos los títulos Que hay Estoy cobrando Como el jugador 150 De la NBA Michael Jordan No lo banca Y pierden Todos los partidos Excelente Van para atrás Y Michael Jordan Dice O sea Empieza a sumar De a 60 puntos Por partido Y no alcanza Porque O sea No puede solo O sea Te demuestran Que solo no podía Mirá Bien Es una buena moraleja ¿No? El Diego Podría Por ejemplo Claro El Diego ganó Podemos hablar De la El mito Y con esto Cerramos Del mito De que Maradona Ganó solo El 86 No es un mito Cufaro Si Porque no lo ganó Solo Cufaro Lo ganó solo Vos no me venís A chupar un huevo Boludo Scotty Pippen Tiene un hijo Que se llama Scotty Pippen Junior Y tiene 19 años Y juega al básquet Y mide un metro 85 Solo quería que lo sepan El va a justiciar A su padre Que murió En manos De Michael Jordan Lo mató Lo mató ¿No? Sí Escuchame El Diego Ganó ese mundial Solo Cosa que El Diego Si ganó Solo Con el Napoli Ganó todo Solo Ahí si estaba Solo Más solo Borruchaga Borruchaga Ruggeri Valdano Por favor Cufaro Dale En serio Hablemos en serio El Diego Llegó Argentina A una final En el 90 Llegó al Barcelona A la final De la Copa del Rey Contra el Atlético De Bilbao Que encima Terminó Todas las piñas Sacó campeón En el Napoli Dos o tres veces Tranquilamente Argentino Junior No sería Argentino Junior El Diego Por donde pasó Dejó una huella Y uní Está bien que sean poco Los argentinos Pero tampoco Para enemistarte Con todos ellos Así tan ligeramente Tal cual Bueno Cerremos acá Esta primera mitad Y charlaremos Luego sobre Los torneos Que hicimos Que hicimos En redes sociales Somos muy sanos Me acuerdo Cuando faltó Medina Y faltó Pablo Que nos tocó Estar con Cufaro En la mesa Fue el programa Más like del mundo Pero fue un muy buen programa Si buen programa Pero una charla de café Digamos Bueno Todo no se puede Y es lo que hacen En todas las FM Pero escúchame Pará Pero escúchame Pará Pará Porque voy a Reivindicar Falta Homofobia Racismo Todo lo que Medina y Pablo Aportan Bueno Pero escúchame Cuando Cuando Riquelme No jugaba en Boca No ponían a un pibe A que juegue Riquelme Ponían a otro jugador Que haga lo que sabe hacer ¿Me entendés? Nosotros no sabemos Eh No somos Medina ¿Me entendés? Por suerte Hazte de cuenta Que este es un partido Que se juega lejos De la cancha de Boca Y Riquelme Me da la fecha Entonces Damos lo que nos da El cuero Que se yo El que se aburre Bueno Se aburre Que se yo No además Digamos Está bien Todo bien Pero es En jueves A las 12 de la noche Y yo Chicos Perdón Pero estoy cansado Ustedes hablan De Johnny Pippen Eh Johnny Johnny Pippen Tengo ganas De irme a A puñetear Muchachos Así que ¿Se acuerdan? La NBAja La NBAja ¿Jugaban al NBA Jam En el SEGA? Nunca tuve SEGA ¿Nunca tuviste SEGA? No Qué infancia Perga Y bueno boludo Pero qué es El Family sí No Creo que no Tampoco Sí Puede ser No sé No me acuerdo No ¿Cómo no te vas a acordar boludo? Tengo bloqueada mi infancia Pasaron cosas Mejor no abrir esa puerta No abramos esa puerta Cerremos esta Esta primera parte Entonces Muy bien Cerramos acá Y seguimos En el próximo Program Ustedes Variándome Porque soy pobre Pobre Hijo de puta Pobre Pobre